Buenas tardes. Me llamo Alba Hernández y resido en España desde hace unos años. Junto con mi esposo hemos vivido durante diez años en la ciudad de Mendoza, en la que apreciamos su belleza y la gentileza de su gente. Es un honor para mí que la Universidad de Cuyo, por intermediación de Adriana Moreno, acepte la donación que efectuó de una parte de las obras que mi esposo, Oswaldo Martínez, pintó en sus últimos años, residiendo en esta entrañable ciudad. Espero que la donación de estas obras sea brújula para tantos estudiantes universitarios, en la persistente búsqueda de un futuro lleno de ilusión y objetivos para la conservación de esta bonita localidad. Muchas gracias.